que lo que miente soy yo cala sana la música bacana y tengo un public en hacer para que comenzar con mi public en house me te gusta una cosa farándula noticia y chime suscríbete a mi canal bueno ahora mismo yo voy a hablar la situación de toxicro y la mami jordan otra vez siguen lo mismo por la buena se puso a bueno la mami jordan como dice aquí en su poste integran alegadamente dice que toxicro fue la que le mandó a entrar tiro a su carro en el parqueo de su ya tú sabes de su casa este encima de eso ella hizo un vídeo me presenta la bala lo todo lo que pasó tú no me crees llegar a este vídeo que está aquí me vean todos los tiros miren un tiro ahí en mi casa en mi parqueo miren ahí pero no quiero que le hicieron a mi guagua ahora mismo en el parqueo de mi casa señores con la puerta a verlo ahí todo miren ya que tuviste ese vídeo que tú opinas de la situación de toxicro y la mami jorda tú creo que se está yendo bajo control tú crees que algo de mentira que también yo no yo creo que no me mentira a mí yo lo mando dice que se sin un tigre a los cinco y su vida de fotos de todo eso si no relaja con mi gente de un comentario abajo de lo que tú piensas de la situación de mami jordan en toxicro y suscríbete a mi canal y dejame un like de jocala sana el del norte